Que bonitos ojos tengo, debajo de mi torbante blanca Por encima de mi barba negro, que bonitos ojos tengo yo Porque mi padre me lo ha puesto a mí, cuánto yo era más Pa' que a mí oye los hartos de la cona Ellos que me quieran que me miran Pero si tú no lo dejas que se mueve Pero si tú no lo dejas ni siquiera que se menea un poquito Malagueña Salarosa Besar tu labio yo quiero Besar tu labio yo quiero Mamá La genia Salarosa es de siete niñas, bueno Que eran lindas y ensiseras Como la canta de la rosa y desierto travenido que no Que eran lindas y ensiseras De una rosa De una rosa La rosa Y desierto travenido que no lo dejas ni siquiera que se mueve Pero si tú no lo dejas ni siquiera que se mueve Esa es una rosa Esa es una rosa Que eran las que se mueve Gracias por ver el video.